¿Qué es la campaña del Papa Nicolau? No, la idea justamente es abrir puertas por orden de llegado, o sea, no hay que sacar turno. Este estudio, que es muy importante porque tiene que ver con la prevención del cáncer de cuello de útero, está indicado para todas las mujeres desde el inicio de relaciones sexuales hasta los 65 años. Así que la mujer que necesite, que se quiera acercar, simplemente va a haber una espera de la lista de las mujeres que estén previamente y se lo puede hacer. Bueno, años anteriores hemos estado y han tenido una buena concurrencia siempre, ¿no? Sí, sí, y además porque no solamente la convocatoria es para el Papa Nicolau, también hay mujeres que pueden necesitar hacerse una mamografía, eso tiene que ver con el cáncer de mama, o también otras consultas relacionadas con la salud de la mujer que también pueden ser tratadas. Eso no habría, no hay ningún, no es restrictiva esta consulta, digamos, ¿no? Claro. Repetimos, desde este lunes. Sí, desde este lunes, que es 27 de mayo, hasta el viernes 7 de junio, son dos semanas completas. Le pregunto, doctor, creo que lo hemos hablado igual anteriormente, normalmente, ¿no? ¿Dónde se hace este tipo de estudio, este tipo de, bueno, de acción, ¿no? Por parte del centro de salud o del hospital? En general se hace en todos los centros de salud de la ciudad, es como una política de todos los centros y del hospital también, o sea que eso siempre es todo el año. Lo que pasa es que nosotros nos parece como que facilita poner dos momentos en el año en el cual se le da más prioridad. Y había una cosa que no estábamos diciendo, es que también va a haber ecografías para mujeres, por ejemplo, que tengan un DIU, que es una forma, un método anticonceptivo. Todos los días, a partir de las 2 de la tarde, van a venir ginecólogos del hospital a hacer ecografías al centro de salud, así que eso también está bueno y es por orden de llegada.